Feliz aniversario a Nodal, un diario que conozco, que ha hecho un aporte enorme en pluralismo, al debate de ideas y sobre todo al acceso a información que es el derecho, el bien jurídico, probablemente más desafiante hoy día en nuestras democracias fatigadas. Así es que felicitaciones a Nodal, a su equipo, los sigo de cerca y adelante. Feliz aniversario y en este enorme debate que están teniendo participo con energía chilena y progresista.